El Valle de Calchaquí El Valle de Calchaquí está formado por tres provincias distintas y Cafadate es el corazón del Valle de Calchaquí. Cafadate es un pueblo con 10.000 habitantes, en los que el vino y el turismo son protagonistas. Hoy en día en esta región estamos recibiendo turistas durante todo el año, más que nada en los meses de verano lo que es turismo nacional y durante todo el año recibimos gente de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, Asia. Y lo que más busca la gente es nuestro vino, nuestros paisajes, la tranquilidad del lugar y poder desconectarse de las grandes ciudades.